Hoy estamos reunidos con los chicos, con los miembros de la Asamblea Autónoma de Estudiantes de Historia. Bueno, hace varios días que venimos proponiendo distintas actividades y todo en milas a la marcha del 30 de agosto. Tenemos ganas de marchar como departamento y visibilizar, bueno, digamos el ataque que estamos sufriendo como comunidad educativa y las problemáticas que estamos atravesando también. Y se cumplen 100 años en la reforma universitaria y nuevamente hay que salir a la calle a defender la educación pública. Exactamente, exactamente. En el aniversario de la reforma es increíble como estamos viendo este ataque. Incluso cuando se cumplieron los 100 años, los mismos gobernantes se calzaron la bandera, mostraron los 100 años como si fuera una mera efeméride y no están pensando en realmente el contenido de fondo. La verdad que suena muy contradictorio todo lo que están haciendo. Entonces, bueno, eso es otra preocupación que también tenemos. Bueno, también vemos situaciones de represión, como ha pasado otras veces en la historia, en la noche de los bastones largos. Entonces, bueno, son todas cosas que nos van preocupando y bueno, no queremos que se profundice el conflicto. Todo atina que se vaya solucionando, no queremos poner palos en la rueda.